En las últimas semanas muchos suscriptores del canal nos han preguntado si es cierta la noticia de que México comprará a Rusia un portaaviones y 24 aviones de combate, una noticia viral difundida por canales que no mencionaremos, pero cuya respuesta es bastante obvia para aquellos que son más entendidos en defensa. Sin embargo, te invitamos a quedarte hasta el final de este análisis, porque es realmente interesante. Respondiendo sin más preámbulos a la pregunta, ¿México comprará a Rusia un portaaviones y 24 aviones de combate? La respuesta es no, tajantemente no. No existen planes de adquisición, no existen negociaciones al respecto y no existe ninguna evidencia de que vayamos a comprar un portaaviones y su ala embarcada, y si bien es una noticia viral, no es una noticia real. Sin embargo, por algo este video dura 8 minutos, y es que algo de cierto hay en esas afirmaciones, y es que evidentemente esa noticia falsa no sale de la nada, y de hecho parece basarse en informes verídicos, tomando trozos de aquí y allá, incluso de información que hemos publicado en Canal Conocimiento Militar, aunque fue sacado de contexto. Comencemos por los aviones de combate, y es que México en la realidad, si tiene previsto adquirir al menos 24 nuevos aviones de combate en el sexenio 2024-2030, esto es parte del plan 2030 presentado por la Fuerza Aérea Mexicana al Congreso Mexicano en 2015, y fue aprobado, y esperamos que estos 24 nuevos cazas, reemplacen a los veteranos F-5 Tiger II, aunque por supuesto estos podrían ser modernizados, o definitivamente dados de baja, esa es una decisión, que depende exclusivamente de la Fuerza Aérea Mexicana. Ahora bien, no podemos asegurar que los nuevos aviones de combate, vayan a ser rusos, sin embargo esta es una posibilidad, que México ya ha contemplado en el pasado, tanto en el año 2006, con la Marina Armada de México, planteando la compra de casa Suhoi 27, y en 2017 y 2019, cuando Rostec ofreció durante FAMEX, sus casas MiG-35 con transferencia tecnológica una oportunidad, que en su momento no fue tomada Ahora analicemos el factor del portaaviones y es que es cierto, la Marina Armada de México, ha planteado muchas adquisiciones, y entre ellas un buque porta helicópteros, similar al concepto LHD de los Estados Unidos, útil para vigilancia marítima, útil para auxilio en zonas de desastre, y útil para operaciones anfibias, sin embargo, las intenciones no se han materializado en nada, y evidentemente, un porta helicópteros, no es lo mismo que un portaaviones, y no hay que confundir conceptos Asimismo, es ridículo pensar que la Federación de Rusia, nos vendería su único portaaviones el almirante Kuznetsov, tal y como afirman esas informaciones falsas, y eso, jamás va a ser creíble, sin embargo, el hecho de que Rusia venda un portaaviones, tampoco es una locura, de hecho la Federación de Rusia en el pasado, se ha vendido portaaviones, pero cuando tenía más de ellos Tras la caída de la Unión Soviética, la Federación de Rusia, vendió portaaviones a China y la India, y estas naciones, aun hoy en día los utilizan, de hecho la India, opera como buque insignia, un portaaviones ruso, reformado en astilleros rusos, por lo que no es una locura absoluta, pero México, llegó tarde para comprar un portaaviones usado, de hecho, 20 años tarde. Sin embargo, y aunque ya es tarde para comprar un portaaviones usado, también es un buen momento para comprar un portaelicópteros nuevo, y es que la Federación de Rusia, ha desarrollado un nuevo concepto de buque, y en los astilleros de Crimea, construye dos portaelicópteros, para sustituir a los clase Mistral, que Francia finalmente no suministró. Ciertamente este concepto, es mucho más cercano, a lo que quiere México, pero de cualquier forma, al menos hasta la fecha, no existen negociaciones en curso, ni evidencia, de que podríamos comprar, uno de esos nuevos portaelicópteros. Es por ello que podemos concluir que efectivamente México quiere comprar 24 aviones de combate, pero no podemos asegurar que serán rusos. Asimismo, la Marina Armada de México podría contemplar en un futuro, la adquisición de un portaelicópteros, porque es un buque útil para sus operaciones. Sin embargo, no existe ninguna evidencia de que se vaya a comprar un portaaviones ruso, y su ala embarcada. No existe ninguna evidencia de que vayamos a comprar el almirante Kuznetsov, y es francamente un despropósito, porque un portaaviones, como arma ofensiva, simplemente no tiene cabida en la doctrina mexicana. Y es por ello que probablemente, lleguemos a tener buques de asalto anfibio y portahelicópteros, pero casi con toda seguridad, nunca un portaaviones. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.